hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar unas galletitas saladas que os advierto que son adictivas además son fáciles de preparar y lo mejor de todo es que tienen poquitos ingredientes no lleva leche no lleva huevo ni mantequillas y quedan brutales se deshacen en la boca así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta que como os decía en el inicio del vídeo es súper fácil de preparar y con nuestra mambo y la pala de amasado puesta vamos a ir añadiendo todos los ingredientes a la jarra por aquí tengo la harina que la harina que yo estoy utilizando es harina de trigo común la de todo uso aunque también puedes utilizar harina de fuerza le vamos a incorporar el azúcar que aunque sea una receta de galletitas saladas tiene que llevar este azúcar para que el contraste haga este sabor que queda espectacular le vamos a incorporar el aceite de oliva y por último le vamos a poner la levadura química la que utilizamos normalmente para preparar bizcochos como podéis ver con estos cuatro ingredientes vamos a hacer la masa de nuestras galletitas saladas y ahora simplemente vamos a amasarlo todo durante dos minutos a velocidad 3 pasado el tiempo tenemos que tener una masa tal que así se ve como estilo arenosa pero no os preocupéis porque ahora la vamos a terminar de integrar y hacer una bola para que quede más compacta así que vamos a pasarla a la mesa de trabajo a poder ser la vamos a poner en papel de hornear ya que ahora cuando la vayamos a estirar lo vamos a hacer entre dos papeles de hornear para que así de esta forma no sea mucho más fácil y evitaremos también de añadir más harina y que así la masa quede demasiado reseca pues una vez que hemos sacado la masa la vamos a compactar con los propios dedos como estáis viendo vamos a unir toda la masa al completo y la vamos a hacer una bolita y la vamos a poner en el centro de papel de hornear le pondremos el otro encima y con la ayuda de nuestro rodillo de cocina vamos a irla estirando hasta dejarla del grosor que hayamos elegido para hacer nuestra galletita salada si queréis dejarla para que se parezcan lo máximo posible a las que normalmente compramos en el supermercado pues vamos a dejarla aproximadamente de 1 2 3 centímetros de grosor pero como os digo ya que las estamos haciendo casera podéis darle el grosor que más os guste vamos a irlo comprobando y también tener la precaución de estirar por todos los lados igual para que no quede por unos lados más finito y por el otro lado más gordito ya que luego a la hora de hornear así luego nos vayan a quedar todas iguales mi masa ya la tengo a mi gusto y aquí podéis ver un poquito más de cerca el grosor que le he dado que aproximadamente viene siendo 2 3 milímetros pues ahora vamos a sacar la forma de nuestras galletitas y bueno por aquí tengo la referencia de una comercial que aproximadamente mide unos 3 centímetros y bueno hice la prueba con esta boquilla que tengo aquí bien grandota y perfectamente es la misma medida pero podéis darle la medida y el tamaño que más os guste podéis hacer las redondeadas o podéis también marcar las cuadradas como las típicas cracker así que podéis darle el tamaño que queráis como podéis ver con una boquilla se hacen perfectas las podéis hacer con una tapadera o si las queréis más grandes pues con la boca de un vaso podéis hacerla del tamaño y la forma que queráis así que de esta forma podéis darle a vuestras galletitas saladas una forma diferente que si también tenéis niños en casa no dudéis en pedirles ayuda que seguro que tenéis por ahí unos cortapastas de galletas que también de dibujitos quedan geniales bien de corazones estrellas dinosaurios la verdad que podéis darle a estas galletas el tamaño y el diseño al gusto pues ahora vamos a terminar de darle la forma característica a estas galletitas saladas que es haciéndole unos pequeños orificios que como podéis ver se lo estoy dando con un palillo de pinchito así que tener un poquito de paciencia y si no pedirle ayuda a esas manitas que tenemos en casa que seguro que estarán dispuestas a ayudar comentaros también que el horno lo tengo precalentándose a 200 grados y tengo también una bandeja de horno con papel de hornear ya preparada por aquí una vez que ya las tengamos todas listas vamos a ir retirando el sobrante de masa aunque no lo tiréis ya que se puede volver a reunir y hacer más galletas vamos a ir quitándolo y cogiendo la galleta como podéis ver me ayudo de la rasqueta para que así de esta forma no pierdan la forma a la hora de manipularlas con la mano es mucho más cómodo y la vamos a ir dejando como estáis viendo en una bandeja de horno con papel de hornear y no hace falta darle demasiada separación ya que no van a crecer demasiado y en el momento que ya las tengamos todas listas como estáis viendo que en esta primera hornada han salido bastante mirar por aquí no me cabieron todas pero bueno en la siguiente las voy a añadir y con el sobrante de masa que por aquí lo veis lo voy a volver a juntar se hace de nuevo una bolita lo volveremos a estirar y sacaremos más galletas así que bueno con esta primera hornada como no vamos a añadirle sal que bueno yo le hago una mezcla de sal la sal fina que normalmente tenemos por casa y la sal en escamas así que vamos a añadirle sal no tener miedo vamos a añadírsela y una vez que tengamos toda la sal añadida nos vamos a llevar estas galletitas al horno que lo teníamos precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo lo vamos a poner la bandeja a media altura y estar pendiente ya que se hacen en nada en apenas 5-7 minutitos las vais a tener listas una vez que las hemos sacado del horno la vamos a dejar en la misma bandeja como unos 3-4 minutitos para que no esté tan caliente ya que si las manipulamos enseguida se nos van a romper porque salen tiernas tiernas y bueno por aquí ya sin miedo las estoy pasando a una rejilla para que si enfríen ya por completo y por aquí después de un ratito y una segunda hornada de galletas así que podéis ver que la masa rinde bastante ya las tengo completamente frías y listas para disfrutar y por aquí para que podáis ver las diferencias que hay entre las galletitas saladas comerciales aquí podéis verlo un poquito más de cerca la de la izquierda es la comercial y la derecha la casera y bueno bajo mi punto de vista a simple vista son muy muy parecidas pero lo mejor de todo es que las caseras son mucho más ricas la galleta se deshace en la boca y lo mejor de todo es que son muchísimo más sanas así que no dudéis en prepararla que si os gustan las galletitas saladas estas se comen como pipas así que nada espero que os haya gustado la receta y que sobre todo la pongáis en práctica comentaros también que estas galletitas saladas os pueden aguantar perfectamente en un tupper así hermético hasta incluso de una a dos semanas así que receta que tenéis que probar sí o sí así que nada si todavía no te has suscrito a mi canal a que esperas suscríbete al canal que es gratuito déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo no te has suscríbete al canal